Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazón Para sonreír Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito...